Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva. Saludo a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Antes que nada, saludo con mucho respeto y admiración a las mujeres de nuestro Estado, que luchan y se manifiestan con respeto a nuestras leyes, a las instituciones y a los derechos de los demás. Buscando un Quintana Roo más digno y más seguro, libre de violencia para todas las mujeres. La lucha que tiene una expresión en las manifestaciones cada vez más nutridas de mujeres libres y valientes, como hemos dicho año con año, tiene fundamento el 25 de marzo de 1911. Desde esa fecha hasta hoy, las mujeres hemos logrado mucho. Hoy podemos decir que estamos en la antesala de un Quintana Roo más justo para todas. Sin embargo, la lucha no termina. Aún existe una gran brecha de desigualdad. Aún hay mucho que hacer en la procuración de justicia. Aunque hay castigo para quienes violentan a las mujeres, protección para ellas, cárcel para los violentadores y sanciones para los que han ejercido violencia política en razón de género. A la fecha aún vemos mujeres agredidas, asesinadas y agresores que pretenden seguir coartando la libertad y los derechos de las mujeres. Tenemos un trabajo visible en las leyes que han aprobado esta legislatura. Se ha avanzado para que las mujeres vivan más dignamente. Pero aún la creciente sociedad, la realidad nacional y mundial nos obligan a tener mejores leyes. Vigilar el cumplimiento de estas, así como la responsabilidad de atender el dolor evitable de las mujeres de Quintana Roo. Esa lucha, sin duda, la hemos protagonizado mujeres, pero no se entendería sin la participación de muchos hombres como los aquí presentes. Que están convencidos que una mujer es un ser humano con los mismos derechos y las mismas capacidades. Es por ello que invito a todos los hombres a sumarse a esta lucha de nosotras contra el patriarcado, contra la violencia y contra una sociedad que poco a poco empieza a ceder ante la voz poderosa de las mujeres. Diputadas y diputados, hagamos de Quintana Roo un espacio libre de violencia para que las mujeres, abuelas, madres, hijas, hermanas, nietas, vecinas y amigas, para que las ciudadanas que ven en nosotros una oportunidad para ser iguales y exitosas, mujeres de Quintana Roo, sigamos en la lucha con respeto a las leyes, a la vida y a los derechos de otros, porque nunca es triste cuando se lucha por una causa como la nuestra. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.